Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática, una cortesía de Agencia Misionera AMI, en la voz de su servidora Natalia de Martín. Lección 7, La Adoración en la Educación. Domingo 8 de noviembre, Todos Adoramos Algo. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los tres hebreos cautivos en Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los tres hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos en medio del fuego y no recibieron daño. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Mensaje Selecto, Tomo 2, Página 360. Los tres hebreos fueron llamados a confesar a Cristo frente al horno de fuego. El rey les había ordenado postrarse y adorar a la imagen de oro que él había erigido. Y los había amenazado que si no lo hacían, serían arrojados vivos al horno de fuego. Pero ellos contestaron, No, cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Daniel 3, del 16 al 18. Confesar a Cristo de este modo no era algo baladí, porque sus vidas estaban en juego. Si a vosotros se os pide que paséis en el horno de fuego en el nombre de Cristo, Jesús estará a vuestro lado. Cuando pesares por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Nuestra elevada vocación, página 360. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside en la distinción existente entre el creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso es decir, para que nuestra verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser, el nuestro creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. El Conflicto de los Siglos, página 433. Y esto fue Notas de Elena. Les invito a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enoch Martín, lección 7, La Adoración en la Educación. Puedes dejar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en la sección de comentario. Estuvo con ustedes su servidora Natalia de Martín. Hasta la próxima.